en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre yesabel en la historia el ángel de aurora y cómo cae en las trampas de el pintas el pintas usualmente hace muchas llamadas para poder extorsionar a las personas y sacarle mucho dinero con los secretos que sabe de ellos y sobre yesabel le ha hecho varios favores y por supuesto que sabe muchas cosas de yesabel yesabel ha estado esperando la llamada del pintas para corroborar que ha encontrado más pistas sobre el hijo de aurora yesabel no está contando con la idea de que este joven pudiera estar muy cerca de toda la familia lo cual la pone a ella en suspenso la pone muy nerviosa y es de esperarse porque este sobrino si aparece puede quitarle el puesto tanto a ella como a su hijo de mian por esta razón es que en esta historia el pintas para poder sacarle más dinero y más provecho a la situación estará todavía utilizando todas sus bajezas para utilizar a esta mujer en lo más que pueda y en esta telenovela vamos a estar notando como yesabel se pone bastante nerviosa y no puede contener el nerviosismo y le está jurando a el pintas que por favor revele quién es el hijo de su hermana el pintas no puede dar esta información tan fácil y por esta razón es que le sacará mucho dinero el pintas llama a la empresa donde yesabel está laborando para darle la noticia de que ha entregado el pedido que ella ha querido esto levantará sospechas porque muchas personas están notando que yesabel en parte no tiene sentimientos hacia aurora y no no tiene dolor hacia las cosas malas que su hermana ha estado pasando pero aurora ha recuperado nuevamente la fe y siente que su hijo todavía está vivo tiene la sensación de que su hijo puede estar en cualquier lugar del mundo y que ella tiene la esperanza todavía de conseguir el paradero de este joven en tan solo días vamos a ver como vicky y pascual se van a poner de acuerdo porque ambos tienen que estar listos para darle la noticia a aurora y ángel de que son madre e hijo porque de esta manera ella puede quitarse un peso de encima y así pueden estar mucho mejor todo esto y más estará sucediendo en la telenovela el ángel de aurora así que te hago la invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de esta fenomenal telenovela